El mayor salón del automóvil de Corea del Sur comienza esta semana, un evento que presenta todos los últimos modelos de las principales marcas de coches del mundo. Sin embargo, a medida que los automóviles se convierten en vehículos de alta tecnología, el atractivo de este tipo de exhibiciones disminuye y los fabricantes ponen en el punto de mira otros medios para conectar con los compradores. El Salón del Automóvil de Seúl 2019 presenta lo último que el mundo automotriz tiene para ofrecer. Desde los últimos autos conceptuales hasta las piezas de motor más desarrolladas. Es todo lo que se puede esperar de un salón del automóvil de clase mundial. Nuestra exhibición no es como una tienda por departamentos donde los visitantes simplemente miran los artículos expuestos. Más bien, los visitantes pueden experimentar personalmente el rendimiento de un automóvil y relacionarse con el valor por el que se esfuerza nuestra marca. Cerca de dos docenas de fabricantes de automóviles locales y extranjeros están presentes en el evento de este año. Y no se trata solo de los tradicionales vehículos que funcionan con gasolina. Hemos incorporado nuevas exhibiciones de movilidad que incluyen firmas de telecomunicaciones y nuevas energías. Y además de automóviles, estamos exhibiendo drones, vehículos eléctricos pequeños y motocicletas. Las cifras de asistencia a los salones del automóvil en todo el mundo han ido disminuyendo desde principios de siglo. Y a medida que la industria cambia hacia coches más conectados y autónomos, los expositores se sienten atraídos por eventos como la Feria de Electrónica de Consumo de Las Vegas y el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Y las empresas están utilizando otros métodos promocionales, como eventos emergentes independientes. Entendemos que es importante transformarse en un salón del automóvil más orientado hacia el futuro. Necesitamos concentrarnos más en atraer compañías que combinen partes, materiales, nuevas energías y nuevas tecnologías de la información y las apliquen en los automóviles. El tradicional salón del automóvil no irá a ninguna parte en el futuro cercano. Todavía es una oportunidad para que los consumidores experimenten sus marcas favoritas. Sin embargo, han quedado atrás los días en que los estrenos mundiales y los nuevos diseños y modificaciones eran la atracción principal. CGTN en Español